Seguimos con más de 30 antes y como lo dijimos al inicio del programa ayer jugó la selección colombia y todos disfrutamos nuestra noche un poquito pero bueno valió la pena porque el colombia nos regaló a mí a todos los colombianos una segunda victoria en esta copa américa centenario y tal como lo predije vaca metió ese primer gol el marcador que puso la fiesta del fútbol que se dio en pasadena california de verdad que fue espectacular el juego pero les digo que en toda colombia celebraron este 2 a 1 de la selección sobre paraguay ahí estamos viendo imágenes de los hinchas que salieron a las distintas calles en las ciudades colombianas a disfrutar estamos viendo barranquilla estamos viendo medellín bogotá que salieron a las principales plazas de las principales calles a disfrutar de este triunfo de manera muy pacífica muy juiciosa los colombianos ahí estamos viendo bogotá porque están con camisetas más pacífica esa es la pasión así se ve así se ve caramanga cali salían en caravana a festejar ahí está ok qué divino de verdad imágenes pancartas en todos lados y no sólo los colombianos que están en colombia disfrutaron los colombianos que estaban en pasadena que esa tribuna no estaba tan llena pero se veía el amarillo de los colombianos también montaron una tarima y empezaron a bailar porque donde están los colombianos hay música también aquí en miami en todos lados siempre están buscando el pretexto para hacer fiestas y bueno qué buena fiesta dios mío no me quiero imaginar si colombia gana la copa américa nos tenemos que ir a ver la final allá tenemos que ir deberíamos ir así que producción váyanse montando bueno vamos a cambiar un poquito de tema chicos chicos porque ustedes sabían que la química entre dos o más personas no sólo se genera de forma natural sino que nosotros como humanos la podemos crear cómo es eso yo no sabía que la química era algo espontáneo pues si esto se puede generar a través del rap word que hace parte del lenguaje neurolingüístico vamos a ver algunos tips para tener una mejor conexión con las personas que nos rodean o que nos interesa rodearnos a través del rap word o emparejamiento rapor es la empatía que nosotros podemos generar en una relación particularmente hay veces que nosotros entramos en empatía natural con la gente por ejemplo con tu novio con tu novia con tu pareja uno está constantemente rapor con papá mamá hermanos uno está constantemente en rapor se identifica con el inconsciente de la otra persona y por supuesto comienzan a asumir comportamientos y conductas muy similares entonces hay veces que por ejemplo tú ves un par de hermanos y no necesariamente tienen que parecerse pero se identifican tanto que dicen a ustedes son hermanos a simple vista porque están constantemente en rapor inicialmente uno tiene que identificar el canal de comunicación que tiene la otra persona por lo general nosotros manejamos tres canales de comunicación el sensorial el visual y el auditivo si tú identificas a través de ciertas características cuál es el canal del por ejemplo del visual una persona visual es la persona que pues se viste muy bien que está muy bien maquillada para las mujeres que tiene el blog por ejemplo si tú identificas que ese es el canal de comunicación comienzo a hablar en ese canal a qué me refiero con hablar a ese canal comienzo a expresarme con términos verbales que signifiquen visualmente algo entonces yo veo que a ti te gusta tal cosa yo observo que a ti te gusta fíjate que estoy usando términos visuales adicionalmente además de entrar en el canal de comunicación comienzo a imitar a la persona en ciertos comportamientos por ejemplo tú en este momento tienes la pierna cruzada yo también para poder entrar en rapor contigo cruzó la pierna de acuerdo luego comienzo a imitar también los movimientos o gestos pequeños de tu cara o sea por ejemplo el parpadeo también la respiración y voy entrando a voluntad en esa empatía contigo y se convierte en algo muy natural cuando uno lo aprende cuando tú entras en rapor entra realmente el inconsciente de la otra persona y la otra persona identifica que tú eres su par o sea que tú eres lo mismo por tanto puedes lograr en él muchísimas cosas por ejemplo esto se usa mucho para mejorar las relaciones de pareja si hay veces que nos casamos y si cuando estamos de novios estamos en un rapor porque claro no vio no lo vio se casó cierto pero hay veces que comenzamos a tener dificultades con nuestra pareja es que salimos de ese estado de rapor podemos comenzar otra vez a usar esos mismos mecanismos instrumentos y demás para poder entrar en rapor con la pareja y poder tener una armonía también por ejemplo lo usamos muchísimo muchísimo en las relaciones gerenciales si tenemos un grupo de trabajo y resulta que el grupo de trabajo no nos está funcionando adecuadamente entonces el gerente comienza a utilizar este tipo de estrategias para poder entrar en comunicación y en empatía asertiva con su equipo de trabajo y lograr además de conseguir un trabajo en equipo lograr el objetivo que quiera la organización comienza a hablar con él en el canal que te dije o sea si tú por ejemplo comienza a hablar para poder identificar el canal comienza a imitar con micro movimientos los movimientos de la otra persona entonces a nivelar el parpadeo por ejemplo a nivelar la respiración si de la misma manera como tú respiras a nivelar los movimientos y la persona te hace una pregunta oye dónde queda el restaurante tal tú de la misma manera fíjate cómo moví yo los manos donde queda el restaurante tal tú dices mira el restaurante tal y viste el movimiento que lo hice muy similar aunque aquí en cámara lo estoy haciendo exagerado por lo general uno lo que hace es que lo hace muy sutil muy sutil entonces tú comienzas a imitar los movimientos ya llega una parte en donde básicamente tú comienzas a liderar en el rapor en la conversación y en los movimientos como te das cuenta que ya estás en rapor cuando por ejemplo tú particularmente o sea en este caso yo hago un movimiento y tú me lo repites sin necesidad de decirte hazlo cierto ahí es donde yo me doy cuenta y ahí es donde yo puedo decirle a la persona haga tal cosa o tal otra por eso es que el rapor es muy delicado al usar porque es una herramienta que se usa que se debe usar éticamente a qué me refiero con eso usarla como nosotros la usamos vamos a mejorar las relaciones en un ambiente laboral vamos a mejorar las relaciones en un ambiente de mi pareja como tal de mis hijos también se aplica para mejorar las relaciones que tenemos con nuestros hijos pero hay gente que de pronto lo puede utilizar para otras cosas entonces ya me salgo del tema ético y comienzo a manipular ahí está viene la pregunta una pregunta a la cabeza a ver tú has entrado en un rapor con nosotras no porque siempre no nunca 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 yo nunca he cruzado la piel a la vez cierto chavis bueno pues con esa pregunta nos vamos a unos comerciales ahorita lo platicamos vamos a unos comerciales que tenemos mucho más de este programa